El dispositivo AquaRetour viene al mercado para resolver un problema que todos tenemos cotidianamente cuando abrimos el agua por las mañanas para hacer uso del agua caliente, ya sea en una ducha, en un afeitado o simplemente jugando a los platos en un fregadero y vemos que llega agua fría, fría, fría y hasta que llega caliente hemos perdido un montón de agua, que es un recurso valiosísimo. Realmente es muy complicado introducir un producto en el mercado, la idea es muy fácil de desarrollar pero llevar una idea al mercado exige hacer verdaderos malabarismos a la hora de conseguir un diseño industrialmente aceptable, sólido, que cumpla con su cometido y que tenga una estética apropiada para integrarse en cualquier cuarto de baño o en cualquier vivienda habitual. Al margen de esto es muy difícil también llegar a convencer a los grandes distribuidores de que tu producto debe estar en los lineales. Máxime cuando es un producto que no se conoce y que aunque sea una necesidad que todo el mundo conocemos porque todos vemos esa necesidad de tener ese aparato en nuestra casa y hemos observado el disgusto que nos da tirar agua tanto sea por economía como por ecología, cuesta mucho decir, señores, la solución ya existe, está a vuestro alcance, solo tenéis que pasar a comprarla. Realmente no es fácil conseguir apoyos de las instituciones públicas. Si bien algunas veces encuentras reconocimientos por su valor ecológico, por su eficiencia, por su ahorro en agua, normalmente el reconocimiento acaba el apoyo de las instituciones públicas. No hay ningún tipo de observatorio nacional que esté pendiente de ver qué proyectos valería la pena impulsar para llevarlos al mercado. Máxime cuando pueden acabar generando un tejido empresarial que tanto hace falta en este país para darle fuerza al empleo. Personalmente yo creo que la falta de apoyo institucional es más clásica de un país como este, en el que estamos pendientes de problemas que realmente no son tan graves y no estamos planteándonos que nuestro problema de base es ayudar a los emprendedores para llegar a conseguir un tejido empresarial sólido y que acabe por generar una industria que hoy en día ya ha desaparecido. Hemos apostado por invertir en vivienda, en turismo, pero nos estamos quedando sin industria de base y sin industria de base realmente es insostenible nuestro modelo de negocio porque no en todas partes de España podemos encontrar sol y playa. Yo creo que es importantísimo que todo emprendedor dé un paso al frente, un paso de valor para innovar y para intentar llegar al mercado. Porque si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? ¿Vamos a dejar que este país muera a los pies de los caballos? Yo creo que no. Creo que España es un país de talentosos, de gente con mucha capacidad, con mucha inteligencia y lo que ocurre es que nos hemos dado, nos han acostumbrado a vivir un poco a la sopa boba y a buscar el éxito a esta velocidad. Realmente esa no es la velocidad a la que las cosas surgen. Tenemos que apostar por el esfuerzo, por el sacrificio, por el trabajo permanente para llegar a conseguir establecer algo que tenga una cierta solidez.